Preparados para seguir gozando y disfrutando, aquí está Marcamo ¡Achachachachá! ¡Ven a nuestro amigo Búho! ¡Esta es hora de... ¡Sí! ¡Leon y Phil! ¡Yolanda Rezamoso! Marino Juancho ¡Gózalo, gózalo! Hoy yo mirá, encontré mi amor Con tus sonrisas, en tus sonrisas ¿Qué estás haciendo en todo mí? Te quiero un momento de ti Te diré, lo que siento por ti Perdóname, Señor, te quiero Disculpa si te digo Te amo Con tu amor Te digo Este loco amor Que hay dentro de mí Ya no No puedo fallar Este loco amor Que hay dentro de mí Ya no No puedo fallar No puedo fallar Loco, 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 loco Lopito, amor Con Luchito, chico Bueno, yo sí Luchito Quirpe, se le hace Luchito, cuando guachipa Vente, guachipa ¡Ey! Luchito Quirpe Margotos El Gordo Bolina Y Jonathan Retaboso Compongo Mirar, encontré Mi amor Con tus sonrisas, en el sural ¿Qué estás haciendo en todo mí? Te quiero un momento de ti Te diré Recioso por ti Perdona, silencio Te quiero Disculpa, silencio Te amo Comprende Mi amor Con tu vida Este loco amor Que hay dentro de mí Ya no No puedo fallar Este loco amor Que hay dentro de mí Ya no No puedo fallar No puedo fallar No puedo fallar Oye, que hay dentro de la canción Tremendo recuerdo de oro Para ti Nos bailan a la bomba, señores En el bar Crisano De esa amiga Pili Para la gente La cinta y media de Huáscar Para la familia Claudia Ay, 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 que tremenda canción Loco, loco amor Con ese bonito repertorio, señores Venimos compartiendo Para los amigos de Ñaña ¿Amén a eaña la familia de Huáscar? Farás